muy buenas a todos amigos bienvenidos a la manzana mordida y un vídeo sobre la aplicación de atajos si una aplicación que para muchos pasa siempre desapercibida pero que tiene mucha utilidad y precisamente en este vídeo voy a tratar de descubrir os 8 atajos bastante útiles y prácticos que os pueden venir muy bien son atajos que bueno posiblemente los que sois asidos a los vídeos de este canal a lo mejor algunos ya los conocéis porque los he nombrado en el pasado pero bueno he añadido otros nuevos que he ido incorporando en mi aplicación de atajos a lo largo del tiempo y que hoy voy a compartir con vosotros así que venga poneros cómodos que empezamos el primer atajo es este que yo he llamado ajustes de wifi y nos va a permitir algo muy práctico y es el poder elegir si queremos activar y desactivar los datos móviles en función de si queremos activar a la vez o desactivar el wifi aquí estáis viendo cómo se nos muestra el atajo una vez lo activamos y simplemente elegiríamos la opción deseada como yo ahora tengo activado el wifi voy a hacer el ejemplo desactivándolo entonces se desactivaría el wifi y se activarían los datos móviles y muchos diréis bueno pero qué sentido tiene un atajo si podemos hacerlo desde aquí bueno resulta que cuando activamos o desactivamos desde el centro de control estos ajustes se desactivan temporalmente no de forma permanente este atajo lo que hace es desactivar estas opciones de forma nativa y permanente por si queremos estar más de varias horas con estas funcionalidades desactivadas además si tú este ajuste lo combinas en un iphone 15 pro con el botón de acción yo por ejemplo podría elegir en este caso dentro de mis atajos el que yo he llamado vamos a ver si lo encuentro que estoy ciego ajustes de wifi si yo activo el atajo pulsando el botón de aplicación e incluso esto lo podría hacer con el iphone bloqueado lo cual pues me permite ahorrar mucho tiempo continuamos y el siguiente atajo se llama i frames este atajo os va a ser muy útil si sois usuarios que alguna vez habéis querido compartir capturas de pantalla en vuestras redes sociales de una forma mucho más estética y que por ejemplo pues se vea el marco del iphone y no simplemente la captura este es un atajo que no es mío de acuerdo este es un atajo que yo también descargue pues a través de un artículo no sé de qué página lo recopiló y que bueno me resultó muy útil y me lo guardé y bueno hoy lo voy a compartir con vosotros aquí estáis viendo por supuesto los créditos al autor original vale cuando activemos el atajo que lo podemos hacer por supuesto desde aquí o desde un icono en la pantalla de inicio o desde el botón de acción pues nos va a preguntar lo siguiente si queremos elegir una fotografía que tengamos guardada en la de archivos en nuestra biblioteca de fotos o que automáticamente detecte la última captura de pantalla que tengamos en fotos yo por ejemplo os voy a irme a la app de fotos y voy a elegir pues por ejemplo esta fotografía vale le voy a dar a añadir y automáticamente me pregunta vale qué dispositivo quieres utilizar o qué dispositivo quieres que use su marco en este caso como es una captura de iphone pues yo elegiría iphone y es cierto que esta o este atajo no está actualizado por ejemplo a los últimos modelos de iphone no están los 15 pero como prácticamente su proporción y su diseño es idéntico al de los 14 pues yo voy a elegir 14 y como la captura la hice con el iphone 14 pro max elijo 14 pro max listo ya se ha realizado la edición de esta captura de pantalla entonces ahora lo siguiente que me está preguntando el atajo es que quiero hacer con esa fotografía resultante si guardarla en fotos en archivos en el en el portapapeles compartirla o ver un preview y luego salvarla en fotos pues yo la voy a guardar en fotos en fotos perdón entonces si yo me meto ahora a mi biblioteca la última foto es precisamente esta captura de pantalla que acabamos de crear con el marco del iphone una cosa buena que tiene el atajo es que incluso te permite combinar varias fotografías si yo elijo por ejemplo la misma ruta y yo en vez de usar sólo una foto uso esta y esta y le voy a dar a añadir me va a hacer las mismas preguntas yo le voy a dar iphone le voy a dar iphone 14 voy a darle iphone 14 pro max y aquí como detecta que son dos capturas de pantalla le voy a decir que quiero combinarlas entonces como quiero que sea una combinación en horizontal le voy a dar aquí a horizontal y me dice cuánta separación quiero entre captura y captura además ya me hace una recomendación elige el 50 que es el mejor pues venga elijo el 50 entonces guardo el resultado en fotos me vengo aquí y ahora se ha creado este montaje con dos capturas de pantalla con dos marcos para iphone y esto si luego lo pasas a un artículo web a una red social o por mensajería pues va a lucir mucho mejor vamos con el siguiente que se llama ultimate control center porque se llama así bueno pues porque te permite tener muchas herramientas en un digamos único sitio entonces yo cuando lo activo automáticamente también se me va a cargar un menú en la parte superior donde vamos a poder elegir entre diferentes opciones debo decir que este trabajo ya es un poquito viejo y hay algunas funcionalidades que no funcionan bien como por ejemplo la pestaña de utilidades que a mí por ejemplo no me funciona pero si yo por ejemplo le doy a network tool pues podría haber diferentes opciones relacionadas con mi conexión como yo acabo de desactivar ahora mismo el wifi pues no me funciona pero si tuviese el wifi activado pues podría haber por ejemplo la ip de mi conexión podría hacer un test de velocidad incluso podría compartir por un qr el wifi de mi casa si le doy a ultimate battery incluso aquí podría precargar algunos ajustes relacionados con la batería ajustes que puedan estar relacionados con desactivar funciones del sistema que consumen mucha energía incluso el poder visualizar datos de la misma por ejemplo la hora que es ahora mismo en la versión del sistema operativo que tengo en este caso por ejemplo el porcentaje de batería restante y podría pues realizar también algunos ajustes más como por ejemplo relacionados en este caso con el atajo como por ejemplo revisar si hay actualizaciones del mismo voy a darle para mostraros el atajo en funcionamiento pues por ejemplo con unas opciones que me han parecido bastante útiles por ejemplo este qr option nos permite crear qr es para diferentes acciones imagínate que quieres compartir la contraseña de tu wifi como os acabo de mostrar con alguien pues bueno desde aquí yo podría hacerlo podría dar la default wifi network le daría a show qr y se mostraría yo no lo hago por motivos de privacidad pero vamos a hacerlo con otra cosa porque podemos crear qr es de cualquier historia por ejemplo imagínate quiero compartir un número de teléfono pues yo me lo invento vale pues hago esto por ejemplo le doy a ok y automáticamente se crearía un qr y esta parte cuando la escanea otra persona automáticamente vería el texto la imagen o lo que haya yo querido poner en este qr es una de las muchas utilidades que tiene esta tajo insisto mi consejo es que vosotros con tranquilidad lo agregues en vuestra app y vayáis uno a uno probando las diferentes opciones yo que sé por ejemplo foto edit pues desde aquí podría incluso imaginar que esto es muy práctico compartir un vídeo audio o sea convertir un vídeo audio imaginar que de un vídeo queréis sacar un mp3 pues desde aquí lo podéis hacer en fin es muy muy práctico lo tenéis insisto en la descripción del vídeo el atajo por si queréis instalarlo vamos ahora a hacer una pausa de la pestaña de atajos para irnos a la pestaña de automatización y qué vamos a hacer aquí bueno vamos a enseñaros cómo funcionan las automatizaciones porque también son muy poderosas vamos a crear una automatización por ejemplo para mandar un mensaje automático todos los días a las nueve de la mañana se puede hacer sí entonces yo una vez he seleccionado ese apartado pues a mí me interesa por ejemplo dentro de todas las opciones que me da apple para crear automatizaciones la que dice momento del día yo voy a elegir por ejemplo un momento del día concreto que he dicho que va a ser las nueve de la mañana podría elegir la frecuencia pero la frecuencia con la que yo elegiría que esté a esta automatización funcionase en este caso todos los días pero podría elegir todas las semanas incluso los días de la semana que me interesa o todos los meses todos los días es lo que me interesa y aquí podría elegir si quiero que el atajo me confirme o sea me pregunte y yo confirme para que se ejecute o que se ejecute inmediatamente sin autorización previa esto es lo que me interesa si no no tiene sentido entonces yo le voy a dar a siguiente y aquí en esta pantalla que me acaba de aparecer le voy a dar a donde pone nueva automatización vacía aquí lo que tendría que hacer es buscar la aplicación que me interesa podría hacerlo con cualquiera pero a mí me interesa hacerlo con whatsapp entonces yo aquí voy a poner whatsapp entonces elijo en este caso la aplicación y ya me salen las diferentes acciones que podría hacer a mí me interesa el de enviar mensaje entonces ahora aquí simplemente tendría que poner el texto que a mí me interesa que todos los días se mande puede ser lo que quiera yo para la demo voy a poner buenos días y a los destinatarios a los que me interesa que esta automatización pues les envíe ese ese saludo cada mañana pues por ejemplo voy a poner gonzalo baz vale le voy a dar a ok por supuesto gonzalo acuérdate de difuminar tu número si no quieres que te llamen y podría darle al más si quiero que esto se envía a más personas vamos a dejarlo así le daríamos a ok y ya está así de fácil automáticamente se ha creado una automatización que cada día a las 9 de la mañana le va a decir a gonzalo buenos días vosotros podréis hacerlo con lo que queráis venga vamos con otro ejemplo para que veáis el potencial que pueden tener las automatizaciones vale que he borrado la que acabo de crear para no molestar a gonzalo voy a crear una nueva automatización que ahora por ejemplo me sirva para que el iphone me notifique cuando llegue a un sitio para que me recuerde algo vamos a crearla por ejemplo aquí ahora me interesaría llegar no crear una automatización que consista en cuando llegue a una zona me avise aquí elegiría la ubicación yo por ejemplo voy a poner una panadería por cierto a gonzalo acuérdate que acaba de salir mi ubicación encima del teclado del iphone entonces difumina lo del gonzalo que edita esto vale pues me lo invento voy a poner por ejemplo esta misma que es una churrería no sé si ahí venden pan vale pero bueno pongo eso le voy a dar a ok bueno antes de darle ok desde aquí podría graduar el rango de distancia con la que la automatización va a detectar si tiene que activarse o no vale pues en ese rango de distancia si me detecta se activaría le doy a ok y ahora aquí puedo elegir cuando quiero que esta automatización automatización perdón empieza a funcionar si en cualquier momento cuando pase por esa hora o si por ejemplo es una zona donde yo paso mucho pues que sólo me avise por las mañanas o por las tardes esto ya como se interese aquí también yo creo que lo que interesaría es que se ejecute inmediatamente que no sea necesario que tengamos que estar confirmando si avísame porque entonces qué sentido tiene vale entonces que se ejecute inmediatamente le daríamos a siguiente y aquí vamos a poner nueva automatización vacía damos a buscar y aquí vamos a poner notificación mira aquí ya me sale el script mostrar notificación entonces ahora simplemente si es una automata hace una automatización para que me recuerde que compré el pan yo aquí voy a poner vamos a sustituir esto recuerda comprar el pan listo le vamos a aceptar y si queremos ver cómo se vería le podemos dar al play y así se vería cuando detecte que tiene que avisarnos con un banner flotante como cuando os mandan un mensaje que habrá hecho vibrar vuestro dispositivo y que dice oye recuerda comprar el pan esto podéis hacerlo para lo que queráis entonces yo ya le daría el ok y está automatiación quedaría guardada vale vamos con el siguiente atajo volvemos a la pestaña de atajos y es este que se llama ahorro extremo de batería en qué consiste no lo voy a activar porque no quiero que se cambie digamos el brillo del iphone porque si no ya tengo que volver a configurar la escena de la toma cenital pero cuando yo active este atajo va a hacer lo siguiente va a definir el brillo del iphone al 10% va a activar el modo de bajo consumo va a desactivar la conexión bluetooth va a desactivar el wifi y va a desactivar los datos móviles todo de una sola vez porque bueno pues porque es un modo de ahorro extremo de batería va a eliminar todas esas funciones que más consumen batería en el iphone por tanto esto conviene activarlo en todo caso cuando pues tengáis serios problemas para llegar con batería a vuestra casa y simplemente queréis el teléfono por si os tienen que llamar y poquito más insisto os puede venir muy bien este atajo el siguiente atajo lo vamos a poder encontrar dentro de la galería de atajos de apple vale y es un atajo que nos va a permitir poder identificar muy rápidamente canciones que esto pues imagínate que estás en un centro comercial en una tienda la típica tienda que ponen música siempre y dices otra esta canción como es y tienes que activar rápidamente el sazán bueno pues nos vamos a galería y si aquí ponemos sazán nos salen por ejemplo 22 sugerencias a mí me interesa esta que pone sazán y guardar entonces yo le voy a seleccionar le voy a dar a configurar atajo y desde aquí ya lo primero que hace es preguntarme qué quiero hacer no pues yo quiero que las canciones que identifique con este atajo me las meta en una lista de reproducción que sea mis pistas de esa fama yo ya la tengo ahí preparada le voy a dar a añadir atajo y se me guarda entonces si yo salgo de aquí me voy a mis atajos ahí vemos el atajo que se me acaba de guardar entonces imaginemos que yo estoy en una tienda vale y escucho esta canción voy a darle al atajo a ver si funciona funciona vale automáticamente el atajo ya me ha detectado que es heart and soul de más rovilar entonces bueno la primera vez que lo usáis obviamente te va a pedir permisos yo le voy a permitir siempre y listo lo que ha hecho el atajo automáticamente es guardarme en mis pistas de esa fama vamos a comprobarlo me voy a playlist me voy a mis pistas de esa fama y ahí está heart and soul de más rovilar en mi lista vale esto es un atajo que bueno os puede venir bien en un momento dado vale el siguiente atajo no es un atajo en sí sino una forma que vais a tener de hacer con la app de atajos pues que una página web parezca una aplicación vale una página web que hoy a lo mejor no tiene la propia pero vosotros queréis que la tenga vale pues le voy a dar al más aquí en añadir acción pues vamos a usar el buscador para darle a abrir url y aquí busco donde pone abrir direcciones url una vez hemos añadido este script simplemente le daríamos a url y yo ya tengo pegado en el o sea copiado en el portapapeles la url que me interesa yo por ejemplo voy a agregar en mi pantalla de inicio el chatbot de inteligencia artificial cloud que por desgracia pues ahora mismo no tiene una aplicación propia vale pues listo yo ya lo he puesto ahí le voy a dar a aceptar y aquí voy a ponerle el nombre que me interesa en este caso pues voy a poner cloud vale le doy a aceptar vale cuál es el siguiente paso bueno podría darle a ok por si luego yo quiero hacer una comprobación de que funcione y obviamente me abriría mi navegador predeterminado yo ahora tengo hecho no me preguntéis por qué bueno voy a darle a permitir pero bueno ya que estáis viendo que funciona vuelvo a atajos lo que me interesa a mí obviamente es ir un poquito más allá yo le voy a dar a esta pestañita y le voy a dar a la opción que pone añadir a pantalla de inicio ojo esto es una interfaz exclusiva de ios 17.4 de acuerdo esto es nuevo en ios 17.4 no se va a ver así si esto lo estáis haciendo en versiones previas pero no os preocupéis porque la forma de hacerlo lo vais a poder aplicar igual vale a mí me interesa esta opción que es la que me permite poder usar una imagen propia entonces yo tengo la imagen ya preparada en archivos que es el icono de antropik y así se vería cuando la añadís a vuestra pantalla de inicio fíjate respeta el fondo de pantalla que vosotros tenéis y os hace una previsualización de cómo se va a ver con el nombre que le habéis marcado y el icono que le habéis cargado entonces le voy a dar a añadir y automáticamente si yo me voy a mi pantalla de inicio ahí vemos cómo se ha creado este icono el cual pulso y me redirige a la web en cuestión y bueno es un uso más que le podéis dar a la app de atajos que puede venir muy bien en fin amigos hasta aquí este vídeo sobre la app de atajos en fin por desgracia es una aplicación que todavía es compleja de entender para mucha gente yo espero que con ios 18 y si se cumplen los rumores que dicen que siri va a ser más inteligente y nos va a permitir poder crear atajos más fácilmente bueno mucha gente más puede animarse a usarla de todos modos los atajos que he mencionado en este vídeo los tenéis en la descripción por si os interesa alguno y también os invito a ver la lista de reproducción con todos los vídeos que ya llevamos hechos sobre esta app que a lo mejor pues bueno os pueden interesar os saldrá ahora en la pantallita esta que va a salir con la canción de marro vilar al final pero en parte esto es todo si os ha gustado podéis dejar vuestro me gusta suscribiros y nos vemos con más muy pronto aquí en la manzana mordida porque ya sabéis yo soy fernando y prometo hacerlo chao ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal!